A través de un comunicado que se publicó en su sitio oficial, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón informó que la recaudación por concepto de impuestos sobre nóminas, ISN, en Nuevo León aumentó 40% de 2015 a 2018. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Carlos Garza Ibarra, quien informó que este éxito tuvo su base en el fortalecimiento de la eficiencia operativa y el cumplimiento de los empleadores. El comunicado detalla que en 2018 la recaudación por concepto de ISN fue 21,6% mayor que el año anterior, al sumar 8.481 millones de pesos. El ISN es el ingreso propio más importante del gobierno del estado de Nuevo León. El mismo padrón de contribuyentes del ISN creció 5,7%, al pasar de 77.423 contribuyentes en 2015 a 81.832 en 2018. Lo anterior significa, explica al comunicado, que es sin aumentar la tasa, el gobierno ciudadano ha elevado la recaudación. Roberto Rusildi, secretario de Economía y Trabajo y Manuel González, secretario general de gobierno hoy presiden el encuentro de inversión en Nuevo León para empresas de Sejian, China. NL es orgullosamente el líder nacional en inversión extranjera gracias a estas labores. PIC.twitter.com barra dbzzz4 que hay, gobierno Nuevo León, arroba Nuevo León, mar, 4, 2019 Garza y barra señaló que este crecimiento es positivo pues se había perdido el ingreso del impuesto sobre tenencia y, aunque prevalece el déficit financiero en el estado, esta evolución del ISN ayuda. Para este año está proyectada en la Ley de Ingresos una recaudación de ISN por 8.718 millones de pesos. De acuerdo con el funcionario, entre las causas para este crecimiento está la aplicación de verificaciones de campo como parte del programa Affiliate, del Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la reglamentación, vigente desde 2017, de la subcontratación o contratación tercerizada de personal, mediante el llamado, outsourcing. Asimismo, destacó que el poder hacer el pago por Internet incide favorablemente en el cumplimiento de estas obligaciones, pues el 95% de los pagos se hicieron por esa vía. Es importante mencionar que de la recaudación del ISN, el 99% proviene del sector privado y el 1% del sector público, lo que confirma que Nuevo León es una entidad atractiva para la inversión, tanto nacional como extranjera. La imagen principal fue compartida por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el pasado 11 de febrero con el siguiente mensaje, un exterior saludable comienza desde el interior. Hoy colocamos la primera piedra del hospital psiquiátrico en el municipio de Escobedo que les permitirá mantener una mejor condición de vida a todos los ciudadanos que necesiten de algún tratamiento y será atendido 100% por profesionales. Como ven, comparte para que todos se enteren. Con información de nl.gob.mx y jaimrodríguez.mx foto, tomada de la página oficial de Facebook de Jaime Rodríguez Calderón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!